...el departamento de Córdoba, buenos días. Muy buenos días, feliz navidad para todos los cordobeses, para los monterianos, para la capital. Bueno, aquí ya terminando de manera formal este proceso de espalma entre la gobernación saliente del periodo 20-23 y el periodo 20-24 del año pasado. ¿Cómo se siente montado en el reporte? El reporte de los Estados Unidos, montamos el primero, pero ya estamos trabajando para poner a Córdoba primero. Yo creo que es un gran reto que tenemos y bueno, aquí se trabaja. La idea de esto, de este proceso de espalma es como siempre he dicho, aquí no se trata de buscar cosas malas, buscar culpables no es. Identificamos lo malo, identificamos lo regular, identificamos las cosas buenas, identificamos las cosas muy buenas y construir solo lo construido. Los procesos continúan, se ha recuperado la confianza del pueblo en la institución, en la gobernación del departamento de Córdoba y ahora viene una gobernación de grandes retos, la gran transformación sostenible del departamento de Córdoba, que toda esa riqueza que tiene Córdoba se traerá del ministerio a su gente, que los funcionarios de la gobernación tengan buena calidad de espacios de trabajo. Como yo le he dicho, los funcionarios de la gobernación no somos nadie, que no es servirle a la gente, escuchar a la gente, trabajar al servicio de este departamento, pero tenemos que pensar en cómo se puede ir en su lugar de trabajo. Entonces, esto, lo que se viene es un reto en todos los sectores del departamento. ¿A hoy ya usted tiene identificado lo que necesita Córdoba? ¿Por dónde va a empezar? Por todos lados. A mí me preguntan que si qué secretaría tiene estrella. Ninguna secretaría tiene estrella. Las estrellas las ponen cada uno de los secretarios, los funcionarios de la gobernación. Hay ningún sector más importante para otro. Todos son importantes. Y para poder lograr el desarrollo de este departamento, tenemos que hacerlo desde la integralidad. La educación, fundamental. El deporte, importante. La arte y la cultura, importante. Devolverle la mirada al campo, importante. Da una importancia a cada doctora, a la cultura, a las mujeres, a los jóvenes, los indígenas de nuestro departamento, los campesinos. Es que aquí tenemos que pensar en la integralidad del departamento. Aquí ninguno es más importante que nosotros. Todos los sectores son importantes y por eso he dicho, las estrellas las ponen los secretarios. Un mensaje de Navidad para todos los cordobeses. ¡Feliz Navidad para todos los cordobeses! Aprovechemos esta época de diciembre para realmente valorar lo que es importante en la vida. La vida es importante en nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos. ¡Disfrutémoslo! ¡Disfrutémos! 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 ¡Disfrutémos!